hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos una vez más a nuestro canal invertir aprendiendo no te pierdas ninguno de nuestros vídeos de la serie leyendas del trading cada miércoles publicaremos una nueva historia con la experiencia los éxitos y los fracasos de los mejores traders del mundo en esta oportunidad conocerás la historia de paul tudor jones uno de los traders más activos más famosos y exitosos de wall street que se convirtió en leyenda porque logró pronosticar el infame lunes negro del año 1987 su coaching está a cargo de nada más y nada menos que de tony robbins y esta es su historia si existe un personaje que representa la típica historia del joven brillante apasionado y ambicioso que logró conquistar a wall street ese es paul tudor jones ptj como es conocido en el mundo financiero descubrió su pasión por los números el trading y los millones cuando fortuitamente se topó con un artículo en el periódico financiero que su padre administraba y en el cual paul colaboraba redactando ocasionalmente el artículo que despertó la pasión de paul por el trading era una mención que el diario había realizado en honor a richard dennis famoso trader conocido por su programa trading de tortugas cuando paul leyó este artículo quedó fascinado estaba convencido de que el trading era el mejor trabajo del mundo y que como richard dennis él también quería convertirse en un famoso trader en 1976 cuando culminó sus estudios en economía acudió a su tío william donovant quien era un importante comerciante de algodón para que éste le ayudase a encaminarse en el trading de materias primas su tío le recomendó que si eso era a lo que quería dedicarse debía convertirse en el mejor y que para ser el mejor debía educarse con los mejores y él estaba dispuesto a ayudarle y por esto le contactó con su amigo el y tulis un famoso trader que especulaba con algodón y que operaba desde new orleans paul viajó para conocerse con el y tulis él estaba decidido a convencer a tulis para que éste se convirtiese en su mentor y lo consiguió tulis lo apadrinó y le ofreció un puesto de aprendiz en el new york cotton exchange la bolsa donde se reúnen compradores y vendedores para negociar los precios del algodón aunque su primer trabajo no fue como trader paul tuvo la grandiosa oportunidad de servir como asistente y en algunas ocasiones se le encomendaron tareas como analista haber estado rodeado del ajetreo diario que supone la bolsa de futuros le enseñó a paul durante medio año los futuros básicos del comercio de materias primas con la experiencia que adquirió en nueva york paul viajó nuevamente a new orleans para trabajar de tú a tú con el y tulis en el mercado de futuros del algodón y fue allí con tulis donde paul verdaderamente conoció el arte de analizar y tomar decisiones de compra y de venta con profunda habilidad su mentor el y tulis era un zorro viejo especulando en el trading de él aprendió la frialdad con la que se caracterizó a la hora de operar en una entrevista paul reconoció que tulis tenía un carácter tan aplomado que fácilmente podría estar hablando contigo en este momento con total tranquilidad y al mismo tiempo afrontando una operación con grandes pérdidas esto le enseñó que para tener éxito en el trading primero debías dominar tu mente el éxito es 10% entrenamiento y 90% comportamiento fueron cuatro años en los que paul absorbió las mejores enseñanzas de su gran mentor cuatro años en los que pulió sus habilidades de trading que lo llevaron a tomar la decisión en 1980 de operar por cuenta propia ahora estaba solo y con su propio dinero pero para paul no había temor alguno sus habilidades haciendo trading le daban la confianza plena de que podría vivir de ello y no se equivocó durante sus primeros cuatro años como operador independiente paul hizo una gran fortuna su habilidad para negociar era tan impresionante que en sus primeros cuatro años sólo tuvo un mes de pérdidas pero como si se hubiese convertido en una simple rutina y a pesar de las ganancias consistentes a paul el trading en solitario le empezó a aburrir dramáticamente al punto de que congeló sus operaciones y pensó que un buen tiempo de estudios podría aclarar su mente y reactivar su ejercicio de socialización el plan era adelantar estudios de negocios en la universidad de harvard en la cual ya había sido admitido sin embargo en el último momento pensó que en realidad lo que iba a aprender en la universidad no le iba a servir de mucho para mejorar sus habilidades de trading por lo cual decidió reformular su plan ahora pensaba retomar las operaciones de trading pero a un nivel mayor dedicándose a la administración de fondos esta decisión le permitiría gozar del ambiente que anhelaba un fondo de inversiones en el cual iba a tener interacción personal con colegas y con otros traders la soledad como trader independiente venía deteriorando su psicología y ahora su nueva apuesta le hacía sentir más cómodo para volver al ruedo y así en 1984 nace con un capital de 1,5 millones de dólares tudor futures fund el fondo de inversiones que administra paul y que desde el día de su creación ha promediado una ganancia del 20 por ciento anual ubicándose en la lista de los fondos de inversión más consistentes de toda la historia en las páginas doradas de la historia de su fondo de inversión se encuentra una que lo catapultó a la fama en wall street y que forjaría su leyenda paul tudor jones es popular por haber sido uno de los traders que anticipó el crack de 1987 también conocido como el lunes negro de la bolsa de valores uno de los primeros crash financieros de la historia moderna encontrarás un vídeo explicativo del crack de 1987 abajo en la descripción de este vídeo durante los meses anteriores al lunes negro en 1987 paul venía cobrando relevancia por sus apariciones en cadenas de televisión que trataban temas financieros en sus declaraciones paul aseguraba que era inminente una caída del mercado de valores pues su famoso modelo analógico de análisis en el cual superponía dos gráficos del índice dow jones uno anterior al crack de 1929 y otro al actual le sugería que el desarrollo de la curva del índice en aquel momento tenía el mismo comportamiento que había tenido cuando se desplomó en la grave crisis financiera de 1929 tudor jones había reconocido un patrón que auguraba lo peor cuando el índice dow jones alcanzaba picos pronunciados proseguía un mercado bajista así lo demostró con los máximos de 1836 1929 y 1966 que validaban su tesis en aquel momento la economía estadounidense se encontraba frágil debido a los balances corporativos deficientes de las principales compañías del país las elevadas tasas de interés la devaluación del dólar y un gasto público disparado estos ingredientes más la tesis gráfica de paul sugerían que la cosa era en serio y que algo grande podría ocurrir reconociendo que el crash era inminente y predecible desde su punto de vista paul tomó grandes posiciones cortas en el mercado que mantuvo con firme esperanza preparado ante lo que probablemente iba a suceder y el día lunes 19 de octubre de 1987 el mercado le dio la razón como en un efecto de bola de nieve ese día los precios de las bolsas alrededor del planeta comenzaron a desplomarse dramáticamente provocando que la mayoría de los inversionistas entraran en pánico vendiendo sus posiciones y exacerbando como pólvora aquel desplome llevándolo a una caída del 22% considerada hoy en día como la segunda caída más grande de la historia del dow jones durante el lunes negro se esfumaron más de 550 mil millones de dólares de la economía mundial a precios de la época aquel día paul cobró relevancia en los radares de wall street además porque fruto de su gran jugada logró triplicar su fortuna mientras que la mayoría perdieron hasta la camisa por ejemplo warren buffett perdió en aquel momento más de 347 millones de dólares bill gates 255 millones y la multimillonaria familia walton los fundadores de la cadena de tiendas walmart vieron como su fortuna se esfumaba en 1750 millones de dólares sus anécdotas más importantes como la predicción del lunes negro están consignadas en la mítica producción documental llamada trader de la cual se tejieron varios rumores que aseguraban que paul años después de su lanzamiento al público había iniciado una cruzada intensa para hacerlo borrar de cualquier servidor se especulaba que era debido a que en aquel documental se develaban algunos secretos de trading que paul se había arrepentido de compartir de cualquier manera hoy en día es factible encontrar este documental en la red y es supremamente interesante porque allí paul tudor jones ofrece su visión acerca del comercio de futuros y explica el funcionamiento de este frenético mercado en la actualidad paul tudor jones administra más de 7 mil millones de dólares en activos de terceros posee una fortuna de alrededor de 5.1 billones de dólares que lo ubican en el séptimo lugar de los gerentes de fondos más acaudalados del mundo y en el puesto 343 de los hombres más ricos del planeta recuerda que en el próximo capítulo de invertir aprendiendo compartiremos con nuestra comunidad los mejores consejos de trading y de inversión de paul tudor jones vídeo que se convertirá en el complemento ideal de su historia así que no te lo puedes perder como siempre si este vídeo te ha parecido valioso déjanos un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como youtube facebook instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal te pedimos dos cosas la primera de ellas suscríbete a él así ayudarás a que esta comunidad sea cada vez más grande y podamos aportar valor a cada vez más personas lo segundo que hagas clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda que si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con la bolsa de valores con los mercados financieros o con las inversiones por favor escríbelo abajo en los comentarios leemos todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa encontrarás un link debajo de este vídeo recuerda que todos los domingos publicamos un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading y todos los miércoles compartiremos una nueva historia con los grandes traders de leyenda de wall street no te lo puedes perder les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo y